Realmente desde chiquita tuve la inquietud, mi mamá incluso me decía que yo aprendí primero a hacer garabato que a caminar. Entonces de niña me gustaba plasmar en el papel todo lo que veía a mi alrededor, empezaba pintando árboles, pájaros, todo lo que se me ocurría y finalmente por supuesto como toda niña imitando los dibujos animados que veía en la televisión. Y aunque ahora quedamos subyugados por su pintura, Beatriz de Nínger es mucho más que eso. Desde ya te cuento que hubo un tiempo en que puso en una balanza sus artes y se decidió por la música, destaca como investigadora y ahora de regreso a sus inicios ha vuelto a cantar. De esto y mucho más hablaremos hoy en Nueva Era. Yo estudié en la Escuela de Arte Benímore, canto y dirección coral. Desde niña también tenía actitudes hacia la música. Esa herencia me llega de familia y desde chiquita descubrieron esas actitudes. Me presenté a las pruebas de aptitud y al taller, las tres pruebas que hacen en la Escuela de Arte y las aprobé en canto y dirección coral. Me gradué de nivel elemental. Ya terminando casi la universidad, conozco a un instructor de arte. Vuelvo a reencontrarme con las artes plásticas a través también de la Asignatura de Arte Cubano y redescubro ese gusto que tenía escondido y que casi había olvidado acerca sobre la pintura. Mi pintura está muy vinculada a lo que siento como mujer y a la naturaleza. De hecho, creo que mujer y naturaleza tienen un vínculo indisoluble, ya que ambas al mezclarse crean imágenes sobrenaturales, donde cada proceso natural es un pretexto para expresar sentimientos, sensaciones, inquietudes. Cada florecimiento, el vuelo de un pájaro, una ola marina, la explosión de un volcán, es precisamente, significa un sentimiento para cada una de las féminas que aparecen o protagonistas que aparecen en mis cuadros. Empecé utilizando la acuarela. La acuarela fueron las primeras herramientas que tuve a la mano para pintar. Estaba en la universidad cuando me las entregaron por primera vez. No he tenido que hacer, fue difícil porque es una técnica muy difícil, pero tiene muchas bondades, recrea muchos matices a través de ella, a través de las aguadas. Y la hice mía, la llevé a mi estilo, le incorporé los plumones para hacer contornos. Finalmente, cuando descubrí el acrílico, empecé a trabajar con el acrílico, a adaptarme a ese material, a hacer contornos con esa pintura. Y bueno, se me abrieron un mundo de posibilidades a través de esas nuevas herramientas. Y bueno, cuando encontré el lienzo, fue amor a primera vista. Realmente me encanta mucho trabajar el lienzo, pero no rechazo la cartulina porque fue precisamente el primer material que empleé para trabajar la pintura, el cual me encanta ver por él también. Yo realmente cuando trabajo la pintura no pienso en ningún estilo, porque creo que no quiero estar sujeta a ninguna limitación. Lo primero que pienso es en la combinación de colores, en cómo voy a recrear cierta textura, las líneas que voy a emplear, la temática, cómo la quiero reflejar. Todas esas combinaciones me vienen a la cabeza y quiero plasmarlas en el material que tenga en ese momento. Pero no pienso en el estilo, yo creo que ya habrá especialistas y personas ya conocedoras del tema que te dirán, bueno, tú perteneces a esto, perteneces a eso, pero yo no pienso en eso realmente. No quisiera limitarme hasta ahora el momento. Me consideran los que saben naif, pero yo no pienso específicamente en eso. Cada proceso natural me llama la atención y lo traduzco a mi manera al cuerpo de la mujer, por supuesto con todas esas inquietudes y sensaciones que quiero demostrar. Realmente desde mi perspectiva no lo creo difícil, la hago a mi manera y entonces la hago mía y se me hace fácil dibujar el cuerpo humano, por supuesto, muy a mi estilo. Creo que es más difícil hacer otras cosas, de hecho. Uno de los movimientos pictóricos que más admiro es el paisajismo. De hecho, para mí en la pintura es como el alto vuelo, por decirlo así. Y me costaría más trabajo hacer un paisaje con todo lo que lleva y entonces a mi manera traduzco ese paisaje que en cierto modo el desconocimiento no me hace ducha en ese sentido, pero lo traduzco a mi manera, al cuerpo de la mujer hago mía ese paisaje y por supuesto todas las expresiones que las féminas tienen desde el punto de vista multifacético y toda esa serie de sensaciones que desarrolla a través de los procesos naturales, pero en el mismo cuerpo de la mujer. Para mí ese es un paisaje. No considero que sea feminista, me considero mujer, con todo lo que pueda significar. Me considero mujer, me considero cubana y como mujer cubana pinto lo que siento, ya, nada más que eso. Precisamente del tema de lo femenino en tu obra, Versa Zona Virgen, exposición personal que según Juan Carlos Echeverría, su curador, lo real y lo mágico se dan la mano. Cuéntanos. Zona Virgen fue algo maravilloso, fue la primera experiencia que tuve en cuanto a una exposición personal. La zona virgen se denomina a ciertas zonas naturales que no han sido modificadas directamente por la mano del hombre. Y entonces te da esa idea de paisaje, de zona natural, de zona rebelde, de paisaje que no ha podido ser controlado. De ahí me viene esta serie de trece cuadros, denominados Zona Virgen, donde cada una de las protagonistas, como entes sobrenaturales, hacen un reflejo de esa naturaleza indómita, pero al mismo tiempo tan expresiva, tan variada con los colores, donde cada una de las expresiones tiene lugar en la misma fuerza de la naturaleza. La carrera no solamente me ha brindado las herramientas, sino también me ha dotado de cierta inquietud por investigar, por conocer, si tengo alguna duda buscarlo, si quiero perfeccionar una técnica, la observación, sobre todo de obras pictóricas, de diferentes manifestaciones. Todo eso te crea una noción de lo que puedes plasmar más adelante en cada cuadro. Y por supuesto, sociocultural es una carrera que te da esa oportunidad. Alejandro Soto tuve la maravillosa oportunidad de conocerlo por la última vez que estuve en Cien Fuegos, en la exposición que él realizó en El Media. Y entonces él me confesó de que se había inspirado en mi tesis de maestría, para realizar la instalación que hoy por hoy se pueda disfrutar en el teatro Tomás Terli. Entonces me citó en su casa, hablábamos, conversábamos, me enseñó la instalación antes de que se la enseñara a otra persona y me habló precisamente de quién era para él Guillermo Tomás. Y bueno, mi tesis en cierto modo lo inspiró porque yo hablo sobre las redes sociales de la música dentro de la familia Tomás Aguado. Y entonces él tomó los elementos más importantes de la tesis y los reflejó dentro del cuadro Guillermo Tomás como músico, como cienfueguero y como patriota. Llegó primero Pedro Javier y con él las ganas nuevamente de cantar. Yo llevaba 13 años sin emitir una nota, ningún sonido, ninguna entonación, por decirlo de algún modo. Y entonces un buen día me escucha y me dice, bueno, es que tú no cantas si tú eres muy afinada, no cantas mal, que no sé cosa. Y entonces, Pedro Javier que es una persona tan inquieta, tan sensible, que siempre está buscando, es más inquieto que yo. Me dijo, vamos a crear un grupo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Cogió la guitarra, nos pusimos a cantar. Primero empezamos con un grupo de cinco, cuatro personas y finalmente terminamos con un dúo con guitarra y cajón. Un día tratando de explicarle, nosotros teníamos un cajonero, le estaba tratando de explicar de cómo podía hacer el ritmo. Me empiezo a tocar el cajón y descubro que no lo hacía mal. Entonces ya con el paso del tiempo, cuando yo asumí la tarea de hacer la percusión, empecé a practicar y yo hasta el día de hoy. Los Julares de Aida, sinceramente una experiencia muy gratificante. Es una plataforma maravillosa para todo aquel joven que quiera, y no tan joven, que quiera darse a conocer, que quiera brindar su arte, ese arte puro, ese arte aficionado, también el arte profesional. Es una manera de compartir entre amigos, entre familia, porque hemos llegado a crear una familia bastante grande, un público que asiste a La Peña y que lo disfruta cada segundo y cuarto sábado del mes. Así de sencilla y humilde anda Betty por la vida, dejando huellas de espiritualidad profunda en jóvenes que, como ella y Pedro Javier, desarrollan paralelo a su vida laboral un universo de sensibilidad. Gracias. 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 Gracias.